La Sala Sinfónica del Hada acogió el pasado jueves 2 de marzo la entrega del Premio Azorín de Novela 2017, coincidiendo con el día en el que se conmemoraba el 50 aniversario de la muerte del escritor de Monóvar, José Martínez Ruiz. Una vez abierta la plica, ha resultado que la autora ganadora es Espido Freire. Y el título definitivo de la novela, Llamadme Alejandra. En esta edición, la vigésimo cuarta, en la que colaboran conjuntamente la Diputación de Alicante y Editorial Planeta, la escritora bilbaína Espido Freire se alzó con el galardón dotado con 45.000 euros por su relato escrito en primera persona desde la voz y los ojos de la última zarina, Alejandra Fyodorovma Romanova. Hoy acaba un camino muy largo, muy largo. Comenzó con una idea, con una obsesión por una mujer. Pensé en un principio que sería un ensayo, después que sería una biografía. Finalmente se ha convertido en esta novela. Y para mí es un honor el que se vincule al 50º aniversario del maestro Azorín y a Alicante y a sus pueblos. Llamadme Alejandra es el título de la obra que obtuvo el beneplácito unánime del jurado y que se dio a conocer en el transcurso de un evento al que asistieron más de un millar de personas. El presidente del gobierno provincial, César Sánchez, fue el encargado de presidir una gala que destacó por la combinación de elementos teatrales, musicales y escénicos. En los primeros días, minuto por minuto, segundo por segundo, se quiere gozar del ser amado. Todo vive por él y para él. La luz, las formas, las cosas, el planeta. Juan Echanove representó varios fragmentos de Hanlet. La ponzoña activa sofoca mi aliento. No puedo vivir para saber las nuevas de Inglaterra, pero con este, mi último respiro, doy mi voto a Fortinbras. Mientras que la fura del Sbaus puso el broche de oro con su actuación estelar de Carmina Burana. Sosa lo que es, el que no es, mi último contrario. Están lentos, el que no es, 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 ha sido una gala, y está siéndolo, grandiosa, expresiva, escénica. Se trata de una cita imprescindible de las letras españolas. Y el evento cultural más importante del año para nuestra provincia. Esta es una gala de homenaje a la cultura, de aprecio a la literatura y a la figura de Azorín. Este año han concurrido al Premio Azorín de Novela 117 obras, de las que 19 tenían sello alicantino. Entre ellas, se seleccionaron 10 trabajos finalistas, de los que salió Llamadme a Alejandra como vencedor. El jurado fue unánime al calificar este trabajo como genial, brillante y una gran novela desde todos los puntos de vista. Creo que la autora consigue con una gran maestría desde el primer momento arrebatarte un poco el corazón y mantiene un pulso narrativo que tienes que seguir leyendo página a página, descubriendo realmente ese mundo de la Rusia, del momento, de esa corte, de los romanos, pero sobre todo el mundo familiar y el mundo íntimo de la princesa. Espido Freire concurrió al Premio bajo el seudónimo de Dolores Fernández de Seuane y su trabajo, Álex, la última zarina. Estaba muy emocionada. Dije la verdad que era el final de un camino muy, muy largo, de un trayecto que ha durado casi 15 años, acompañando a este personaje y a esta novela y estoy muy contenta de que acabe en Alicante y de que acabe con el Premio Azorín. Comienza en un momento en el que una mujer que todavía es joven, pero que ya no lo es tanto, es sacudida en mitad de la noche, la llaman porque la cambian de casa, está prisionera. Ha sido la reina más poderosa del mundo, la emperatriz más poderosa del mundo y ahora es una mujer que está en una casa en Siberia con su hijo enfermo, sus otras cuatro niñas con un destino incierto y lo único que sabe es que la van a cambiar de casa. Nosotros sabemos más que ella. Ese es el punto de arranque de la novela y a partir de ahí, todo lo que he podido investigar y lo que he podido sentir acerca de Alejandra está en esas páginas. De ella se hablaba muy poco y cuando se hablaba siempre mal. Era egoísta, era frívola, era fanática y siento generalmente simpatía por los personajes que han sido maltratados. Y poco a poco, primero pensé en un ensayo, después me di cuenta de que me quería meter en su cabeza, de que me quería meter en sus emociones. Y al final se ha convertido en una reivindicación en una historia de una mujer que no tiene por qué ser simpática, pero que intentó hacer lo mejor posible lo que para ella era importante. Lo que para ella era importante era salvar a su familia. Les viene un cargo encima para el que no están preparados. Y además tiene que tener hijos, tiene que tener un niño. Y no puede tener un niño, tiene cuatro niñas primero. Entonces aguantar esa presión hace que se empiece a apoyar en personajes que no son del todo de fiar. El más notable, el más conocido es Rasputín, pero por medio hay otros. Realmente la historia, la historia real, me daba a todos esos personajes. Lo único que había que elegir era qué importancia darles, cuándo tenían que asomar y qué visión quería yo darles para el lector. Hay un cierto vínculo con esta tierra. Y después, porque es un premio con una trayectoria larga ya, pero con una nómina de escritores de relevancia, algunos de ellos conocidos o incluso amigos, y me parecía que las críticas recibidas, la seriedad, el rigor, era algo que yo buscó en un premio y era algo que yo buscaba en mi novela. A mí una de las cosas que me ha caracterizado desde que era muy jovencita ha sido que he creído mucho en mí, he creído mucho en mi carrera, lo cual no significa que no me haya estrellado de vez en cuando y que no haya habido fracasos. Si no pensara que tenía opciones, no me hubiera presentado, pero que no tenía ninguna garantía de opción también es verdad. Este es un oficio muy generoso con la madurez. A diferencia de casi todos los de relevancia, que lo que nos hacen es ser olvidados cuando hemos pasado la primera juventud, el escritor, si se lo toma en serio, va mejorando con la edad. Entonces yo espero llegar a muy vieja y espero llegar a mejorar mucho. Cada vez más hay un interés por el mundo femenino por parte de mujeres y por parte de hombres, que se quieren acercar a mujeres no ya idealizadas, sino mujeres de verdad, mujeres reales. Este libro tiene creo que el atractivo de la historia, de una historia que casi todos conocemos de oídas, pero en la que nos podemos meter de otra forma. Todo detalle está muy cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!